Maynol Enrique Salas Solís es un jurista muy reconocido no solo en Costa Rica sino internacionalmente. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica y hoy va a estar con nosotros en la entrevista jurídica. Maynol Enrique Salas es de los juristas que yo más respeto, más admiro, más quiero. Porque aparte de todo esto es un gran amigo. Hoy vamos a estar con él, hoy vamos a conocer de su pensamiento, de sus libros, de sus logros, de su vida. Maynol, bienvenido. Un enorme placer. Esta es una entrevista que yo hace ratos quería hacerte. La hemos postergado pero ya estamos acá. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Boris. El placer es mío. Maynol, cuando hago la presentación y digo que sos un jurista, lo creo completamente. Pero en mi mente tengo un concepto de jurista. Entonces, cuando pienso en todo lo que has escrito, que aquí tenemos dos muestras apenas. Un libro que se llama Discutiendo con el enemigo y el otro que se llama Antidogmática. El derecho penal en el banquillo de los acusados. Estos son dos de los muchos libros que has escrito, Maynol. Pero el último que tiene que ver o se titula La mente del jurista, precisamente es el que me motivó más a hacer la entrevista porque vos mismo lo has calificado como tu obra cumbre. Entonces, quiero empezar por ahí. ¿Por qué la obra cumbre de lo que has escrito hasta el día de hoy? Bueno, Boris, bueno, yo creo que es el libro donde logro plasmar de una manera más concisa y clara algunas ideas que he venido trabajando a lo largo de los años. Entonces, ese libro recoge pensamientos que he cultivado durante varios años y que creo que se plasman allí de manera concreta. Te cito dos o tres ideas para entrar de lleno, si te parece, a algunos de los planteamientos que allí hago. Básicamente, yo diría, si me lo pedís así, hacerlo de manera muy concisa, que el libro contiene tres ideas fundamentales. La primera idea es una crítica al formalismo en el derecho. O sea, esa visión de mundo que se cultiva por parte de los operadores jurídicos, por parte de los tribunales, de que el derecho es, en esencia, y la práctica del derecho, es, en esencia, una forma de ritual. Entonces, si usted, cuando uno llega a un tribunal, a un caso, a un juicio penal, a un juicio civil, a un juicio de la naturaleza que sea, lo primero que llama la atención del público en general, pero también llama la atención de un abogado, de un jurista que se dedique a observar este tipo de fenómenos, es el excesivo formalismo, es el imperio de las formas, para ponerlo así. Yo creo que eso cumple un papel importante en el derecho, de ello tal vez podamos hablar más adelante, pero digamos que esa es una de las ideas, una crítica a eso. La segunda idea que se plasma allí, Boris, en el texto, es una crítica también. El libro tiene en esencia, y mi obra en general, tiene en esencia un carácter crítico, un carácter desmitificador. Esa es básicamente la vocación o el mensaje que yo siempre he deseado transmitir en mis escritos. Entonces, es una crítica, repito, a lo que técnicamente se conoce como normativismo, una visión según la cual la norma determina en un alto porcentaje el contenido de las resoluciones judiciales. Ya veremos y lo conversaremos luego de que yo no creo en eso. La norma es un factor, como decía Hans Kelsen, es un marco dentro del cual opera el, quien aplica el derecho, pero no determina, no creo por lo tanto en el determinismo jurídico como visión propia de la teoría y de la filosofía del derecho. Es un marco, pero nada más. Veremos que en ese marco funcionan, trabajan otros diversos factores. Y la tercera idea o el eje, hablemos aquí de columna, si se quiere, que constituye esta obra de la mente del jurista, es un análisis sobre lo que Jerome Frank, el gran pensador norteamericano, llamaba precisamente el mito básico del derecho. Allí yo aventuro una serie de hipótesis a propósito de este tema del mito básico del derecho, que no es otra cosa que una ansia, una esperanza llevada más allá de lo realista, de parte de los, quienes trabajan en el derecho, de los operadores del derecho, pero también del público en general, de certidumbre, de que el derecho sea casi como una mecánica, que funcione de manera cierta, de manera previsible, y ya veremos que, y lo señalo yo en la obra, eso lamentablemente no es así, es un mito. Magno, una de las cosas que yo más te he alabado siempre es la posibilidad de poder aterrizar todas las ideas a través del ejemplo, y de ejemplos muy comprensibles. Es más, de hecho, literalmente, cuando hablamos y discutimos estas cosas, siempre decís, vamos a hablar, vamos a poner el ejemplo de Pepito, vamos a hablar para que todo el mundo lo entienda. Entonces, esos tres ejes llevados al cuento de Pepito, al ejemplo de Pepito, ¿Cómo podríamos comprenderlos? Para que sea más fácil la conversación que estamos teniendo en este instante, porque cuando yo pienso, por ejemplo, cuando hablas de los normativistas, pienso en aquella famosa frase de Facundo Cabral, que parafraseándolo o acomodándolo a lo que estamos diciendo, sería algo más o menos así, hay que tenerle mucho miedo a los normativistas, porque son demasiados, son mayoría, ellos nos ganan. Entonces, hay que comprender por qué y cuando vos decís efectivamente que no crees en ese normativismo como solución, digamos, para las situaciones que se presentan en la vida jurídica, ¿Cómo aterrizamos eso a los ejemplos? Esos tres ejes llevados al ejemplo de Pepito. Sí, Boris, voy a tratar de ilustrar un poco, porque estas ideas que he señalado, efectivamente son orientaciones de orden general, son, si se quiere, lo que técnicamente se llaman unas máximas heurísticas, o sea, que lo que hacen es orientar la mirada en una determinada dirección, que es lo que a mí me interesa. Si me pedís un ejemplo sobre esto, yo lo pondría en los siguientes términos. Imaginemos a una persona que cualquiera, un ciudadano común y corriente, que se le acusa en un proceso penal de haber cometido un determinado delito, o una determinada falta. ¿Qué es lo que pasa en una situación de este tipo? Desde la perspectiva del ciudadano, o sea, de quien resulta acusado, él cultiva en su cabeza, en su mente, y eso, digamos, a título de una regla general, la siguiente idea. Uno, yo tengo la verdad de mi lado. Dos, yo no cometí ningún delito y por lo tanto soy inocente. Tres, si yo me presento con esos dos caballos de batalla a un tribunal de justicia, los señores jueces, quienes van a aplicar la norma y quienes van a aplicar el derecho y que además operan bajo el principio de las decisiones justas, me van a dar la razón y yo voy a terminar, o el ciudadano del ejemplo va a terminar absuelto. Eso, Boris, es el razonamiento fundamental. Ese razonamiento o esa estructura de pensamiento está tan profundamente arraigada en los ciudadanos y en los juristas también quienes nos dedicamos al derecho que es prácticamente una religión. Es prácticamente la ideología subyacente o de base en el actuar de todas las personas, diría yo, de una gran parte de las personas de una sociedad en general. Y aquí viene lo dramático. Si se quiere, el acto de desenmascaramiento, si se quiere, para ponerlos en términos de Elías, un sociólogo muy conocido en su tiempo, una desmitificación, una ruptura del mito, que es lo siguiente, esa religión es una falsa religión. Resulta que en el ejemplo concreto que le he puesto puede suceder que a pesar del ciudadano tener la verdad de su lado, que a pesar de ser inocente, que a pesar de que exista una norma que regula en buena medida la situación, él termine condenado. Y esa incertidumbre del derecho, esa incertidumbre es lo que las doctrinas oficiales de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho no admiten. No admiten, ¿por qué no la admiten esta tesis de la incertidumbre? O sea, para ponerlo en términos sencillos, ¿por qué no admitir que un ciudadano inocente pueda ser condenado por los engranajes de la justicia penal? Que dicho sea de paso son muy duros, unos engranajes difíciles porque juegan con la vida, juegan con la libertad, juegan con la propiedad de los seres humanos. ¿Por qué no admitir eso? Pues Boris, porque lamentablemente las personas, especialmente si nos tocan con un estilete la piel, tendemos a ser mitómanos y a creer en cosas que de alguna manera nos consuelan. Entonces mi obra en general, lo que he escrito y las conferencias que he dado, las charlas que he impartido, se orientan precisamente a hacer ver que esa incertidumbre está allí presente, que las resoluciones judiciales no son una mecánica, que no son una matemática, que no operan de esa manera. Y hago eso a título de una crítica, de un planteamiento crítico, precisamente para que quienes quieran oír, que no son muchos, tomen conciencia de que esas cosas se pueden dar. Es un poco hacer de, si se quiere, el papel de bufón en los periodos de la realeza y demás, de venir a señalar cosas que si bien, es cierto, no gustan, pues hay que decirlas en honor un poco a lo que realmente sucede en la vida judicial. Claro, pero yo estoy pensando en ese normativista, asumamos que efectivamente la verdad estaba del lado de esa persona inocente que resulta condenada, pero si tuviésemos sentado al normativista juez que resolvió eso, te diría, no, ahí el asunto es que él estaba equivocado, no era la verdad. La verdad fue la que nosotros resolvimos, porque con objetividad, con imparcialidad, entonces vimos las cosas desde otra perspectiva que él nunca las vio y terminamos resolviendo y condenándolo porque efectivamente él no tenía la verdad, él estaba equivocado. Eso sucede por una cuestión muy sencilla, aquí más bien lejos de preguntar, respondo, que es porque cada quien maneja su verdad, así de sencillo, o sea, y están convencidos algunas veces o les conviene defender esa verdad y entonces terminan resolviendo de esa forma. Por eso es que yo siempre digo que el que tiene el poder es el que oficializa esa verdad, pero en el camino nos vamos a encontrar varios que pueden pensar que tienen la razón. Y remito al viejo adagio aquel que dice que para ganar un caso, entonces necesitamos tres cosas, tener la razón, saber presentarla y la más importante que nos la den. En ese que no la den es donde entra el mito, porque precisamente nos creemos el cuento de que estamos manejando la verdad y cómo ese tercero que tiene que resolver no va a resolver a favor. Si todo dice que nosotros lo hicimos bien, o sea, lo presentamos bien, tenemos la razón y pensamos que nos la tienen que dar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa realidad, Maimor, el asunto es cómo hago yo en la práctica, porque el derecho es para buscar soluciones prácticas. Si no podemos solucionar o por lo menos buscar de alguna forma la solución al conflicto que se nos está presentando, entonces yo pienso que el derecho se torna ineficaz. Pero, ¿cómo podríamos hacer? ¿Existe algún método, Maimor, para poder garantizarnos por lo menos que dentro de esas generalidades, dentro de esas perspectivas globales del cómo actuar frente a los normativistas, podamos tener algún éxito? O sea, ¿hay algún tipo de manual que podamos seguir para poder decir, bueno, voy a enfrentarme a los normativistas, que son mayoría, y voy a hacerlo con cierta eficiencia, con cierta eficacia a la hora de buscar los resultados? Sí, Boris. Bueno, en esto lamento ser portador de malas noticias. Yo creo que una característica de cómo funcionan realmente las sociedades humanas es que las personas se interesan por distintas cosas. Las personas no necesariamente, y al rato y eso más bien es una ventaja, usted puede mostrarles una manera ideal de proceder y simple y sencillamente no las siguen, o no les interesa, o no les importa. Y yo diría que al rato y bienvenido que así sea. Entonces, normalmente los señalamientos que se hacen, y que yo he tratado de hacer en la medida de mis humildes posibilidades, sobre cuestiones que denomino propias del realismo jurídico en el derecho, lamentablemente, o quitémosle lo de lamentablemente y dejémoslo de una manera neutral, eso va a llegar a quien va a llegar, y suele ser una minoría, y suele ser una minoría, porque los planteamientos que se hacen desde una visión crítica o realista del derecho, no son atendidos por el grueso de los juristas, llámese jueces, abogados, pero tampoco, Boris, son atendidos por el grueso de la población. Porque, repito, yo creo que siempre subyace en las relaciones humanas el deseo de escuchar aquello que previamente nosotros creemos y aquello que previamente nosotros consideramos que cuenta en nuestra vida. Una especie, hoy día se habla en psicología y demás, de sesgos de confirmación. Buscamos aquellos elementos de la realidad que de alguna manera vengan a ratificar lo que nosotros ya creemos. Y lo que creemos no suele ser, con excepciones, una descripción de los procesos reales de la vida social o de la vida judicial. Suele ser más bien una representación idealizada. Aquí opera un poco aquello del wishful thinking, ¿verdad? Del pensamiento por deseo, de la manera en que nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Yo creo que las posibilidades de una orientación realista del derecho, el hecho de hacerle ver a los juristas o al ciudadano común de que la norma no va a definir necesariamente el resultado de un proceso, aunque él tenga o crea tener la razón. Por lo que precisamente señalaba, que yo estoy de acuerdo, señalabas vos, Boris, y es que, que sea verdad o que sea corrección o que sea, finalmente, lo que se resuelva en un proceso, va a depender de cómo éste se construya. No es lo que pasó allí, llamémosle, en una realidad determinada, sino cómo esa realidad es filtrada, es valorada, es procesada en el seno de un proceso judicial. Y es en ese escenario que en buena medida, en buena medida, es como una obra de teatro. Si usted ve cómo se llevan a cabo, vos sos un abogado con amplia experiencia como litigante, Boris, y sabes que lo que ahí pasa no tiene que ver muchas veces absolutamente nada con lo que ha sucedido fuera de esa obra de teatro, o fuera de ese teatro que es en buena medida un proceso judicial. Lo que sucedió queda atrás y lo que se rescata y se recupera es una narración de lo que pasó. Y en esa narración, y esto es lo clave, esta es la, digamos, me parece a mí el aspecto fundamental, en esa narración entran en juego muchas variables. Entra en juego, efectivamente, el código penal, si es que le están atribuyendo o imputando un delito, entra en juego el código procesal penal, pero también entran en juego las presiones sociales, que muchas veces, Boris, y hay que decirlo, definen en buena medida el resultado de un proceso. El papel de los periodistas, de los medios, de la televisión, ¿quién se resiste a una cámara de televisión? Muchas veces, entonces el papel, las convicciones del juez, las ideologías de base, ahora que está tan de moda todo un conjunto de ideologías, que están, digamos, que ejercen una presión social considerable, eso indudablemente forma parte de esa amalgama de cosas que van a influir en el resultado. Entonces, en resumen y respondiendo tu pregunta, lamentablemente en el mundo del derecho, quitémosle lo lamentable y dejémoslo neutral otra vez, en el mundo del derecho no hay recetas, no hay soluciones fáciles y a veces ni siquiera soluciones, como decía un cierto filósofo, muchas veces la solución es simplemente la disolución en el tiempo, el dejar que las cosas en alguna medida se olviden, se desvanezcan producto del paso del tiempo y no necesariamente que el conflicto se resuelva. Maginor, ahora que tocas el tema de los periodistas y los medios de comunicación, recientemente un político costarricense es condenado en primera instancia por un tribunal a una pena X y a la imposibilidad de continuar participando en política durante cierta cantidad de años. Cuando lo están entrevistando minutos después de la sentencia, un periodista le dice, mire, ¿qué va a hacer usted? Ahora se va a retirar de la arena política porque ya usted fue condenado y no puede participar. Entonces le dice, no, hay una sentencia adversa de primera instancia que dice eso. Yo tengo la posibilidad de apelar e incluso hay una tercera instancia que es casación donde yo puedo llevar ese escenario a dos nuevos escenarios y revertir, como tantas veces ha pasado, y entonces pasar de culpable a inocente. Pero mientras eso sucede, yo soy inocente. Yo no he sido condenado y me cobija un principio de inocencia que está por encima de cualquier condena y está por encima de cualquier cosa. Maynard. El titular del medio de comunicación, del periodista que le hace esa consulta a él es condenan y no podrá participar en política. O sea, nada de lo que él dijo caló en ese periodista. Yo doy un curso específico en una universidad para periodistas, efectivamente, de derecho constitucional, donde hago mucho énfasis en este punto. Pero cuando te escucho hablar de esto, Maynard, pienso inmediatamente es que no le convendrá al sistema justamente mantener esos mitos para que un mito mayor que es la seguridad jurídica permanezca. Y entonces, si hay una homogeneidad, por decirlo así, en el engaño todo el mundo está bien porque todo el mundo está engañado. Sí, Boris. Bueno, me convoca dos observaciones lo que planteas. En la primera de ellas la resumo en la siguiente frase. El eje no es quien arde en la hoguera, sino quien le prende fuego. Hay una cierta orientación generalizada hoy día en nuestra sociedad y creo que eso también es aplicable a otras sociedades y es que los tribunales de justicia en realidad son, valga la metáfora, tribunales de segunda instancia. La primera instancia son los medios de comunicación masiva, llámese prensa o las redes sociales y los medios de comunicación informal. Esas son la primera instancia. Generalmente allí es donde se cocina la condena o la absolución de los individuos máximas si estos individuos tienen algún, digamos, alguna presencia pública. El caso que referís yo no lo conozco y no sé digamos de quién se trata, me resulta ajeno, no sé de qué, pero sí puedo señalar en el orden de las cuestiones generales de que no me sorprende que eso sea así. Yo he hablado en un libro que he escrito al respecto que precisamente lo acabas de señalar, donde el subtítulo de ese libro es un ensayo sobre la libertad de expresión en la era del neo-oscurantismo y ahí lo que yo critico precisamente es esta visión imperante, esto que los alemanes llaman una Weltanschauung que no es más que una visión general de mundo que está presente hoy día no solamente en la sociedad y en las relaciones políticas sino que está presente también en el derecho. Esa orientación se caracteriza por una yugulación, por una cercenación de la libertad de expresarse. ¿Por qué? Porque lo que se informa ya está previamente filtrado en este caso por un periodista que probablemente tenía ya una respuesta a lo que estaba preguntando, tenía ya un compromiso con algunos medios, con algunos sectores sociales que ejercían presión, tenía ya un compromiso incluso de naturaleza política, Boris, y esto aunque suene duro decirlo también se encuentra dentro de la agenda jurídica. Esos son los elementos reales, el caldo de la sopa real que está presente en los poderes judiciales porque no podemos hablar solamente de un poder judicial en el caso de Costa Rica sino me refiero en general en otros países también. Eso en el mejor de los supuestos porque hay otros supuestos todavía más dramáticos que son los casos de abierta corrupción. Eso nos lleva o me lleva a decir algo un poco duro un poco vehemente que es lo siguiente por eso dentro de la visión de teoría del derecho de filosofía del derecho que yo he tratado de cultivar no digamos no tienen yo no le doy la importancia a las doctrinas oficiales lo que lo que trato de señalar es precisamente va contra la corriente de lo que se dice hoy día en el campo en el cual me muevo por ejemplo la teoría de la argumentación usted ve la cantidad de divulgación que se le ha dado a esta teoría de la comunicación perdón a esta teoría de la argumentación hay seminarios hay congresos hay clases hay en fin hay autores que son famosos etcétera pero ¿qué es lo que sucede? esa teoría de la argumentación precisamente se encarga consciente o inconscientemente de apagar de ocultar los entretelones que hemos conversado en este pequeño rato que hemos hecho ¿verdad? todos esos entretelones reales quedan totalmente soslayados y es una teoría de la argumentación para lo que Fonierin llamaba el cielo de los juristas pero igual opera con otras doctrinas que están que llevan la voz cantante dentro de la filosofía del derecho hoy día a todas esas doctrinas generalmente se les se les podría calificar de normativistas y no de realistas que es lo que yo pretendo en alguna medida divulgar Maynard ¿por qué el derecho penal en el banquillo de los acusados? Buena pregunta ese es el título Boris de uno de mis libros de uno de los libros que salió allá por el 2020 2019 2020 precisamente porque lo que yo intento hacer allí es poner en el banquillo de los acusados toda una serie de dogmas que imperan allí por ejemplo dado que lo mencionaste ahora la presunción de inocencia ¿cómo va a hablarse de presunción de inocencia si sacan en primera plana cuando se le endilga un presunto delito a una persona sacan en primera plana de todos los medios de comunicación a la persona con el título de acusado por tal o cual delito o cuando ni siquiera existe una sentencia firme se le presenta y se le expone y se le juzga por parte se le condena públicamente es un linchamiento mediático después es cierto desde el punto de vista formal esa persona podrá ir a los tribunales demostrar su inocencia y demás pero ya su vida ha quedado marcada precisamente por esa experiencia entonces ¿qué es lo que pasa con el derecho penal en general? ¿y qué es lo que le enseñan? y esto lo más grave es un asunto de ética universitaria de ética docente ¿qué es lo que le enseñan a los estudiantes? que este conjunto de institutos jurídicos presunción de inocencia principio de legalidad etcétera etcétera que todo eso todas las categorías propias de la dogmática jurídico-penal eso es lo que opera en el mundo del derecho lamentablemente no es así y eso hay que decirlo de manera clara y de manera expresa decirle mire eso es un elemento en el juego pero el juego está formado y está conformado por otros muchos aspectos que son precisamente los que hay que sacar a relucir si uno realmente quiere presentar las cosas como funcionan en la práctica como funcionan en la vida haciendo un paréntesis ahí porque pienso inmediatamente por ejemplo en una de las cosas más terribles o patéticas que podría llamársela de esa forma incluso que es por ejemplo cuando sale un expediente judicial sobre todo en materia penal a la luz pública y entonces todos los periodistas ya tienen el expediente completo sacan extractos manejan la prueba como les da la gana y resulta que van y hacen la consulta al ministerio público o al juez y el juez dice no, no podemos dar información del expediente porque de acuerdo con el 295 del código judicial penal es absolutamente secreto confidencial o sea un secreto a voces como decía mi papá una tumba con altoparlantes ¿verdad? entonces frente a eso y frente a eso que vos planteas aquí precisamente en este libro sobre la libertad de expresión ya esa condena pública ese linchamiento se convierte en una sanción más grave que la que eventualmente incluso podría recibir en el proceso y que en muchísimos casos no sé si estadísticamente la mayoría pero si en muchos casos resulta que la persona termina siendo inocente oficialmente calificada sí pero ya cuando fue linchada públicamente de qué le sirve esa absolutoria de qué le sirve esa sentencia favorable nada la sentencia social fue muchísimo más grave sí Boris una reflexión que no es mía es de un autor que leí hace algunos años una gran obra el autor se llama Thurman Arnold y leí una idea de ese autor que trato de sintetizarla de la siguiente manera en la sociedad las personas tratan muchas veces de lograr objetivos o ideales contrapuestos por eso disciplinas como el derecho tienen un carácter simbólico dice Thurman Arnold ¿qué significa esto? que por un lado se pretende el cumplimiento del principio de presunción de inocencia por otro lado se pretende el cumplimiento del principio de legalidad por otro lado se busca y se aspira a cumplir con la confidencialidad de los procesos mientras estos estén pendientes etcétera esos son ideales pero por otro lado se activan mecanismos sociales se activan mecanismos incluso políticos con agendas políticas para que eso no se cumpla o para que se cumpla obviamente ellos no digamos aquí no hablo de una hipocresía abierta o de un plan de una mano peluda ¿verdad? de que pretende anular esos principios sino que se disfraza la violación de los primeros principios se disfraza mediante cosas como la siguiente los derechos de la víctima el derecho a la información pública claro entonces usted dice mire presunción de inocencia pero entonces el periodista le dice no mire esto es de interés público entonces vea que paradójico que en una sociedad real eso técnicamente se conoce como antinomias una serie surgen antinomias valorativas es posible anular unos principios ideales mediante el cumplimiento de otros principios también ideales entonces ahí surge un juego una dialéctica entre ambos tienen un discurso oficial y positivo en términos valorativos que defender el periodista llega y dice claro yo no voy a revelar mis fuentes las fuentes es que probablemente pudo saberse haber sustraído el expediente pudo haber es decir operan varias formas incluso al margen de la ley que pudieron haberse dado para informar sobre un caso que en principio no debería salir a la luz en cuanto a ciertos detalles sino hasta que haya una sentencia firme sin embargo él disfraza ese proceder a la postre ilegal mediante un valor socialmente positivo y aceptable entonces una situación de estas ahora más allá de esta cuestión técnica que es lo que expone Thurman Arnold bajo el concepto del carácter simbólico de las instituciones judiciales etcétera más allá de esto Boris lo cierto y creo que eso es importante decirlo y entenderlo para quienes nos ven y nos escuchan es que hay lo que decía antes hay una atmósfera hay un dominio hay un predominio de una cierta visión de mundo que yugula cercena al individuo lo que hoy se busca es que todo el mundo esté marchando esté alineado a favor de ciertas causas ideológicas imperantes si usted se opone a ese discurso oficial al establishment al status quo que hoy día está presente en los medios de comunicación en redes sociales en los propios tribunales de justicia Boris si usted hoy día se sale de esa visión de mundo usted garantizado está en problemas eso es lo que está pasando entonces es una es una todo esto no yo no no me atrevería siquiera a culpar al periodista X o Y que hace eso sino que es que el público eso es lo que consume eso es lo que le pide entonces es una situación como decimos acá en Costa Rica o valiéndome de un lenguaje un poco popular es una situación realmente fregada si bueno de hecho por eso se han invertido ciertos principios ciertos valores ciertos preceptos jurídicos por ejemplo como la prisión preventiva que públicamente lo que se pretende es que sea la regla y no la excepción verdad pero eso lo vamos a profundizar en otro momento paréntesis allí Boris básicamente una cosa que hay que entender y el ciudadano común debe entender es que en buen grado el derecho penal es un mecanismo de venganza que doctrinalmente y que históricamente hay ese mecanismo de venganza se le haya tratado de poner coto se haya dado todo un desarrollo histórico de lo que se conoce como las garantías penales hay que entender creo que nadie mejor que Kelsen vio esto cuando decía que el derecho es una forma de política todas es el desarrollo de estas garantías de estas garantías ceden ante las presiones ceden ante las agendas políticas y eso es lo que está sucediendo ¿hay una caída del garantismo frente al punitivismo populista entonces? si aquí hay mucha tela que cortar Boris en cuanto a qué vamos a entender por garantismo y qué vamos a entender por populismo y no quisiera ahondar digamos profundizar en eso porque me llevaría una serie de precisiones y demás yo no por ejemplo me parece que el famoso garantismo penal postulado por autores como Luigi Ferraglioli es una fantasía lo digo con todas las letras que lleva la palabra es una fantasía porque hay una obra tuya específica sobre ese punto ¿verdad? si escribí algunas cosas a propósito de eso porque una cosa es el garantismo que yo puedo plasmar en un artículo en un libro y otra cosa muy distinta es lo que yo puedo lo que veo en la realidad ¿verdad? aquella famosa frase de no le miréis los labios mírale los puños y es eso es no hay que ver lo que dice el texto entonces cuando los llamados garantistas como Ferraglioli postulan eso lo que hay que decirles y lo que en realidad yo he tratado de hacer en algún planteamiento crítico que he hecho al respecto es miremos el otro lado del jardín como decía Oscar Wilde ¿verdad? no solo el lado donde están las rosas y donde están las miremos el otro lado del jardín y eso es lo que precisamente no se atreven a hacer Maynor ¿qué hay de la religión en tu vida? ¿hay religión? bueno Boris me toma por sorpresa la pregunta pero te la agradezco decía mi padre para responder un poco a esa pregunta tuya decía mi padre que yo era una especie de monje sin Dios yo trato de conducir una vida llamémosle buena en el sentido aristotélico del término de cultivar ciertas virtudes una ética de las virtudes pero no me considero una persona religiosa en primer lugar y para decirlo de manera muy directa no creo en la trascendencia creo en lo que pasa en el entorno en este mundo en esta vida en esto influyeron en mí mucho dos autores que leí relativamente joven uno de ellos fue Bertrand Russell en un libro polémico en su época un libro que le costó al propio Russell muchísima crítica y mucha oposición aquel librito que seguramente vos mismo lo conoces de ¿por qué no soy cristiano? ese libro me marcó mucho en cuanto a mi visión propiamente de las religiones aquí hay que distinguir entre una cosa es la vida espiritual y otra cosa es el ejercicio o la práctica de una religión pero el libro ese en sí influyó mucho en mi vida y después otro libro absolutamente maravilloso una obra si se quiere desoladora que es de Lessep Kolakowski Kolakowski tiene este libro que se llama La presencia del mito y en ese libro la tesis básica es la siguiente que en todas las esferas sociales en todas las esferas personales incluso en ámbitos de la vida que nosotros consideraríamos libres de esto como sería la ciencia señala Kolakowski lo siguiente que en todas esas esferas subyace el mito de base ¿qué es el mito? son estructuras de sentido es la forma en que yo le doy sentido a mi vida entonces ¿qué es lo que pasa con las religiones y con la creencia religiosa? es una manera es un mecanismo socialmente aceptado y cultivado históricamente que le da sentido a nuestra vida si las personas se encuentran sentido en esa trascendencia bienvenido sea por ellos pero yo pues no lo cultivo así Boris sí y en honor a la verdad Maynor para contarle a todas las personas que nos ven eso viene acompañado de una tremenda forma de respeto de Maynor hacia las creencias de las personas yo soy un ejemplo vivo de eso yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días practicante y eso no ha sido un obstáculo de ninguna manera no solo para cultivar una amistad profunda con Maynor sino para que nunca haya sido tema de discusión a pesar de que toquemos el tema y que lo hablemos de una forma tan transparente y cristalina como lo estamos haciendo ahora y yo creo que eso habla muy bien de tu persona Maynor porque la religión el deporte la política suelen ser los temas de conflicto entre las personas y creo que nosotros somos un muy buen ejemplo de que las personas no tienen que pelear por eso ¿qué hay del amor en la vida de Maynor Enrique Salas? Sigue Boris con sus preguntas comprometedoras en esto me valgo de la cita de creo que era de Albert Camus los únicos amores eternos son los amores imposibles eso en cuanto al tema del amor si se quiere romántico y demás en cuanto a lo otro pues me considero una persona feliz debo decirlo tengo mi mi familia tengo tres hermosos hijos a quienes amo en fin me considero una persona afortunada debo señalar Maynor debo contarle a la gente porque mucha gente que no te conoce no se imagina la calidad de papá que sos vos sos excesivamente cariñoso profundamente amoroso diría mi mamá un gran alcahueta también verdad entonces hablamos un poquito de esa relación con los hijos con Justín con Octavio con Enriquito pues trato yo Boris en esto parto de una cosa de una idea si se quiere pedagógica que es la siguiente la era de la de la de la formación de los seres humanos yo creo que sobre esto no hay mucha discusión hoy día es precisamente la infancia es cuando nos representamos empezamos a construir una determinada visión de mundo construimos la confianza o la desconfianza en los individuos y todo ello más o menos ha sido estudiado y está demostrado depende de las relaciones que los niños tengan con los seres más cercanos llámese padre madre tíos o padres adoptivos o lo que sea y en el caso mío pues trato de que esas relaciones con mis hijos pues sean lo menos conflictivas posible lo más llanas directas cariñosas yo creo Boris que uno y esto es una idea nada intelectual ni académica ni nada uno construye a lo largo de la vida de manera inconsciente por lo general una serie de prioridades una serie de prioridades llamémosle a eso unas prioridades vitales son el motor que impulsa a todo ser humano uno sea que lo tenga presente dentro de su horizonte de proyección o sea que no lo tenga presente uno tiene unas prioridades de base en el caso mío yo lo veo de manera muy sencilla desde relativamente joven una de mis prioridades es comprender la naturaleza de la sociedad en la cual me muevo yo me considero más que un jurista o que un filósofo del derecho me considero un teórico social ¿por qué? porque trato de entender la naturaleza de lo que pasa en mi entorno y de allí mi preocupación permanente por entender las motivaciones subyacentes sea en cuestiones académicas sea en acciones políticas sea en acciones jurídicas etcétera esa es una prioridad me considero y yo no sé si esto será un gesto de vanidad excesiva de mi parte decirlo pero me considero un intelectual eso es lo que he hecho toda mi vida desde que tengo uso de mi memoria me he dedicado a tratar de entender con auténtica digamos convicción y voluntad el por qué las cosas suceden como suceden alrededor de mi persona esa es una prioridad pero mi otra prioridad son cosas pequeñas Boris el jugar con pequeñas desde cierta perspectiva pero una prioridad vital en mi vida jugar con mis hijos salir a caminar con ellos en fin un poco aquella tesis quizás trillada y digamos de que la felicidad si es que existe está en los detalles que era un poco lo que creo que era Albert Camus el que lo decía no recuerdo si era Camus o Sartre que señalaba que no existía la felicidad sino que habían momentos dichosos y pues yo lo que he tratado a lo largo de mi de mi vida es cultivar algunos de estos momentos dichosos bueno quiero terminar con una pregunta del estilo de Khalil Gibran háblanos de la amistad yo siempre esta pregunta Boris la respondo con una cita de un poeta latino enio que decía en su original decía amicus certur in re inserta cernitur que más o menos la traducción sería el amigo cierto es cierto pero en situaciones inciertas no son muchos amigos los que tengo te tengo a vos quizás uno de los amigos más leales que he cultivado en mi vida y me llena de profundo honor y felicidad decirlo tengo y he cultivado una amistad cercana con el profesor Enrique Pedro Abba con quien me unen no solo vínculos académicos sino también de amistad y agradecimiento y tengo algún otro círculo reducido de amigos pero creo que con ellos me basta para sentirme afortunado y para sentirme que a pesar de todos los altibajos y a pesar de todas las recaídas que uno pueda tener pues que aún la vida vale la pena Manuel dice otro buen amigo Camilo Rodríguez siempre dice esa frase los amigos atacan de frente y defienden por la espalda quise terminar con esa pregunta sobre la amistad porque me congratulo de esta amistad que tenemos nos unió por cierto Don Enrique Pedro Abba nuestro común amigo fue el que nos hizo amigos a nosotros también y hicimos ese click ahora que Maynor se ha autodenominado un intelectual yo quiero decirles agregar un poquito a eso es un intelectual con un corazón gigantesco la cara no le ayuda pero él es un corazón gigantesco es un ser humano maravilloso con unos sentimientos increíblemente lindísimos a veces esa nobleza porque así lo veo yo como un ser humano noble esa nobleza raya casi en la inocencia con algunas cosas y yo le digo Maynor hay que hay que aterrizar un poquito más en estas realidades para que veas que no todo a veces es tan bueno como vos lo ves pero de verdad que me congratulo Maynor soy una persona que no solo te admiro sino que te quiero muchísimo y poder compartir y discutir las discusiones nuestras ahí si la mayoría son intelectuales y aprendo muchísimo de ellas y entonces me obliga definitivamente a estudiar actualizarme y yo creo que eso es maravilloso en una amistad ha sido un inmenso honor mi amigo compartir con vos en esta entrevista y en esta vida también muchas gracias que Dios te bendiga grandemente ¡Gracias! ¡Gracias!